El Evangelio de hoy, en San Juan, en la celebración de Felipe y Santiago, los apóstoles Tomás, recibe de Jesús esta expresión, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice esto, Felipe inmediatamente dice muéstranos al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre, Felipe. Encontrar el camino, recorrer la senda de Jesús para que la vida se desarrolle, crezca, aparezca en abundancia en nosotros y vivir así en la verdad es por el camino del encuentro con Jesús, con el Maestro. Te invito en este día a recorrer el camino de Jesús, la senda de Jesús, las huellas que el Maestro deja en el peregrinar de todos los días y que te abras a la vida que Él te trae. Allí vas a encontrar la verdad, la luz que necesitas para este tiempo. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro. Amén. Amén. Amén.